La estampa podría haber sido sorprendente la primera vez, pero empieza ya a ser parte de lo cotidiano. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía desmantelando un campamento de ilegales en los bajos del puente Juan Pablo II, el del desdoblamiento, junto al baluarte de los mallorquines y la estatua del geógrafo Alidrisi. Ha vuelto a ocurrir en la mañana de este lunes, tras sacar a los ilegales de las escolleras, los miembros de la policía piñaba las pertenencias, principalmente cartones y mantas, para su posterior retirada. Ya en ocasiones precedentes, varias transeúntes habituales de la zona han definido como rutinaria la presencia de estos inmigrantes junto a la colonia Gatuma del Club Náutico Cash, en campamentos que vuelven a armarse prácticamente tras ser desmantelados. En esta ocasión son seis inmigrantes argelinos. Se les ha trasladado dependencias de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía para tomárselos los datos y darles traslado al CETI.